Han dado inicio el 18 de junio y bueno, ya teníamos más de un año y medio de espera porque se había publicado en boletín oficial ya en esa fecha así que por suerte se ha dado inicio a esa obra ¿Avanza? Avanza en forma lenta porque va una estructura y sobre esa estructura, por una cuestión de terrenos, las aulas así que bueno, vamos a tratar de que prospere esta obra antes de fin de año o por lo menos a fin de año ¿Pueden empezar el próximo año lectivo con estas aulas? Exacto, sí, es una necesidad urgente es una necesidad contar con esas dos aulas y ya sea para turno, para contraturno, para tutorías para todas las actividades escolares que tenemos ¿Cómo se construye? Es un plan Aurora entonces se firma un convenio entre provincia el dinero de la provincia que baja a los municipios para su organización ¿Se demoraron más que otras que también estaban consignadas para otros establecimientos educativos? Sí, se demoraron mucho más es más, a mí desde el ministerio me informaron que el dinero está depositado desde febrero así que hay una demora importante, sí que se aceleren los pasos Sí, es una necesidad que será bien cubierta no suficiente, pero que va a cubrir necesidades importantes que tiene la escuela No deja ser una salida provisoria digamos un parche más, más allá de la importancia de estos dos aulas pero no va a cubrir todas las necesidades Totalmente, más allá de las necesidades no cubren su 100% es más, ya habíamos hablado con el intendente creo que lo he adelantado en otras notas que hemos solicitado ya a futuro por supuesto, entiendo los términos y los plazos pero un terreno importante para una futura escuela por la forma que lo describe el crecimiento de matrícula año a año ¿Tiene alguna respuesta respecto a esto? No aún, pero sé que se va a tratar en consejo y que es una necesidad imperiosa ¿Cuántos alumnos tiene el colegio? Entre 580 y 600 alumnos ¿Y cuánto crece por año estimativamente? Bueno, en estos últimos años ha crecido más del doble nosotros teníamos una matrícula de 350, 380, 400 por allí oscilaba de esta manera pendular ya que somos un lugar turístico y por allí todas las familias que llegan no se radican definitivamente pero no más de 400 alumnos y hoy casi llegamos a 600 así que ha crecido de manera considerable Si sostiene este crecimiento si o si va a necesitar otro espacio Exacto, sí y nosotros por la proyección que se hace lógicamente nosotros por estadística, por proyección estamos viendo que ya en este momento nos ha quedado chico entonces ni hablar en una proyección de 5 años más, por ejemplo El situation es un día a los que se hace y분 los códigos Es un día que no se enganquilla no se enganquilla y que no se enganquilla es un día Gracias por ver el video.